Juego de roles, dilemas de la vida cotidiana, fue el nombre del conversatorio siglo XXI que se llevó a cabo en la Universidad Santiago de Cali, con la participación del docente Armando Muñoz de la Facultad de Comunicación y Publicidad, quien habló acerca de la reflexión sobre el juego de roles que desempeñan los padres e hijos, las mujeres y los hombres en la sociedad contemporánea. El propósito tiene que ver con aquellas competencias ciudadanas que los profesionales deben tener frente a la vida laboral, pero hay una unidad discursiva que nos permite entender cualquier situación o dilema en el que se presente, en el caso de los comunicadores sociales o cualquier otro tipo de profesión, en el diario, acontecer con sus compañeros, pero dentro de un cumplimiento de roles y normas que se establecen dentro de las organizaciones. Juego de roles es el reflejo de una síntesis de pensamientos reflexivos sobre el comportamiento y las maneras de pensar en el entorno actual, concientizando a la sociedad de los paradigmas que aún se encuentran establecidos en el imaginario colectivo de las personas e invitando a ponerse en los zapatos de aquellas que están pasando por momentos difíciles en sus vidas. Hay que empaparnos de este tema de los dilemas que podemos tener cotidianamente y que esos son los que nos ayudan a formar nuestra conciencia y a que tengamos una formación en nuestro desarrollo moral. Y segundo, porque somos comunicadores, entonces es un tema que es de interés para cualquier persona y más comunicadores saber de estos temas de la conciencia moral y de la ética discursiva, pues es muy interesante. Esta temática es importante para la comunidad universitaria, puesto que permite ver con claridad que en la sociedad actual existen una serie de normas y reglas que están constituidas de manera limitante y son perjudiciales para el desarrollo del hombre y la mujer como sujetos que se desenvuelven y conviven dentro de una comunidad.